¡Go, Patrón! ¡Mighty Paps! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir tan rápido, cachorros. Los gatitos del alcalde Hamninger ahora tienen superpoderes. Causan problemas en toda Bahía Aventura. Los necesitaré a usted y a sus superpoderes para detenerlos. ¡Chase! Necesito tu supervelocidad y tu vehículo para atrapar a ese gatito y recuperar el atún del señor Porter usando tu red de Asky. ¡Ay! Usarás tu avión torbellino para recuperar el pescado del capitán. ¡Y Rubble! Necesita que uses tu superfuerza y tu camión para llevar el Flounder de vuelta al agua. ¡Mighty Paps, entra en acción! ¡Oye, gatito! ¡Suelta ese atún! Eres tan rápido como yo, pero no tienes uno de estos. ¡Ah! ¡Es demasiado grande para moverlo, amigo! ¡Tranquilo, Capitán Turbot! ¡Lo devolveré al agua ahora! ¡No! ¡No! ¡Ese fue un buen empujón, Rubble! ¿Alguna señal de los pescados del capitán? ¡Aún no, Ryder! ¡Pero encontré las vacas del granjero Al! ¡Van al cruce! ¡Rabu! ¡Ve al cruce y detén a ese supergatito! ¡Entendido! ¡Deja a esas vacas de vuelta en el suelo! ¡Entonces pondré mis poderosas patas en el suelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ryder! ¡Veo los pescados del Capitán Turbot! ¡Los tomaré! ¡Los tengo! ¡Super! ¡Devuelve los pescados al Flounder y devolveremos las vacas y el atún! ¡Buen trabajo, cachorros!